Bienvenidos, queridos amigos. Me gusta saludar así, queridos amigos. Es la palabra que también utilizó Jesús. A sus discípulos les dijo, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y la verdad es que el mundo necesita, yo diría desesperadamente, el don de la amistad. Pero no sigamos adelante sin agradecer, en primer lugar a ustedes, que con su presencia, con su escucha, con su reporte de sintonía, se convierten como en la razón de ser de este programa. Y no sigamos sin agradecer al equipo técnico y humano que hace posible el Magazine en Familia. Tenemos un tema muy hermoso para esta undécima temporada. Cada temporada tiene trece capítulos y ya vamos llegando al cuarto capítulo dentro de esta secuencia sobre la amistad. Concretamente nos estamos preguntando, ¿qué es ser amigo? ¿Cómo es un buen amigo? ¿Tenemos los ingredientes para ser amigos? Yo creo que son preguntas muy necesarias, porque todos queremos tener buenos amigos. Queremos que llegue a nuestra vida el don de la amistad. Pero hay que preguntarse, si nosotros mismos somos buenos amigos. Si nosotros somos gente capaz de dar a otros el regalo de la amistad. Comentábamos la vez pasada que ser amigo, aprender a ser amigo, es como un arte. Y todo arte requiere práctica, requiere ejercicio, y requiere una cierta sabiduría. El que quiere aprender a pintar, por ejemplo, utilizando el óleo, pues va a tener que aprender unas cuantas cosas sobre colores, sobre pinceles, sobre lienzos. Yo creo que a veces no nos damos el tiempo para aprender algunas de las cosas más necesarias en la vida. Puede decirse que las damos como por descontadas, como que se van a dar así, como que siempre van a estar ahí. Y por eso también sucede que a veces la gente entra en la aventura de formar una familia, pero como por accidente. No tiene nada de extraño, que lo que empieza por accidente, termine accidentalmente, o termine accidentado. Por eso es importante también reflexionar, ¿qué debe tener una buena amistad? Hoy quisiera destacar, por ejemplo, un hecho. La amistad requiere un delicado equilibrio entre la semejanza y la diferencia. Es decir, es importante, dentro del camino de la amistad, encontrar personas con las que compartimos un núcleo de convicciones y de valores. Pero no esperemos que los demás piensen en todo como nosotros. No esperemos que los demás tengan en todo nuestros mismos gustos. No esperemos que ellos respondan de la misma forma como nosotros respondemos. Es decir, una cosa es tener amigos y otra cosa es tener clones. Y yo creo que en este tema de la amistad, lo mismo que en la biología o en la fisiología, tenemos que decirle no a la clonación. No busques clones, busca amigos. Y una gran diferencia es que, si lo piensas bien, un clon no te aportaría nada. Una persona que sea exactamente igual a ti, que se ría de los mismos chistes, que sepa las mismas historias, que tenga los mismos gustos, no va a cambiar nada en ti, no te va a aportar nada. Ahora, en cambio, allí donde hay verdadera amistad, hay una especie de intercambio de regalos, como de intercambio de dones. Tú le puedes aportar a la otra persona, ella te puede aportar a ti. Pero eso sobre la base de unas convicciones, de unos valores profundos, que comparto con ese que es mi amigo o que es mi amiga. No se te olvide entonces, busca gente que tenga tus mismas convicciones y valores, pero no busques clones, busca amigos.